11 y medio primo, vaya señores, mira nada más Si así como lo mueve lo mate, que sabroso chocolate verdad de Dios Apachorralas prima, apachorralas Ay, ay, ay ¿Quién dijo que las muchachas no podían primo? Venga el aplauso ¿Y cómo se les chifla a las mujeres? Eso primo Y ahí está esta muchacha, camarógrafos Pongas de trucha Ahí está Cuidado, así se cae Se caía Ahí está esta chamaca Cuidado, a la chamaca no primo A la chamaca no compadre Sale Vamos con González Selo, cuidado Auxilio Auxilio Pégasele compadre Pégasele Pégasele al toro primo Eso Eso Vaya chido Venga el aplauso Gente bonita Venga el aplauso